La ansiedad es una genia que me come por dentro Y yo vivo luchando por no darle alimento Es como darle agua del mar al que estás sediento Que te ganen la partida en el último momento Te enseñaron a soñar con los billetes Te obligaron a necesitar billetes Eres un reo y el dinero los grilletes No eres nadie, eres simplemente un juguete Me miro al espejo pero ya no me reconozco Miro mi rostro, esos ojos están rabiosos Camino sobre fango y encima con pies de plomo Te preguntan quién has sido pero no preguntan cómo Una caja de pastillas no soluciona el problema No encuentro salida y quiero romper los esquemas Consciente de que me puse a mí mismo condena Ya me centro en lo poco que me merezca la pena No one in the mirror is not me I try to understand what I do here No one in the mirror is not me I try to understand what I do here No one in the mirror is not me I try to understand what I do here No one in the mirror is not me I try to understand what I do here Sé que me estoy engañando y mi evasión es un placebo Que me estoy distrayendo y por poco pico del cebo Me volveré a caer, me levantaré de nuevo Me obligan a obedecer, yo de nuevo me sublevo Echo la pista atrás y pienso que me he convertido No se parece mucho a lo que soñaba de niño Yo tengo nuevos cimientos de lo que fue destruido Nunca caigo dos veces, siempre aplico lo aprendido Me dicen pesimista, yo les digo soy realista Soy un artesano, yo no soy ningún artista No paro de negarlo, pero soy un conformista Voy detrás de ilusiones a las que perdí la pista The sun don't shine on the sea of madness When all you see can only bring you sadness The sun don't shine on the sea of madness When all you see can only bring you sadness No one in the mirror is not me I try to understand what I do here No one in the mirror is not me Que no I. Que no I sad. Que no I dare. Que no I. Que no I. Es. Que no I. ¡Suscríbete al canal!